Muchas gracias, señora alcalde. Muchas gracias, señora Confejal, pero no me responda lo que ya sé. Respóndame lo que no sé. Y no sé qué presión se le está haciendo a la Robert porque las personas con movilidad reducida no desean que se le llame un taxi, desean que su ayuntamiento luche para que todas las rampas funcionen correctamente. Porque de no ser así, además de tener una pérdida de tiempo en el momento de sus desplazamientos, requieren también una serie de comunicación y un protocolo que no siempre funciona entre el conductor del autobús y el taxista. Además de ello, también quiero que me cuente cómo se garantiza el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, sobre todo por las noches. Si existe un servicio de guardia en los taxis que les permita ese desplazamiento, llamar en relación al aerotaxi, que puedan atenderles. ¿Cuándo va a ser una realidad que Granada adapte sus paradas de autobús para que todas las personas puedan acceder al autobús urbano en las mismas condiciones de igualdad? ¿Cuándo va a ser una realidad ese mapa digital actualizado que recoja los aparcamientos para que estas personas en cualquier momento puedan consultar en tiempo real dónde se encuentran los aparcamientos destinados para personas con movilidad reducida? Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez.